Martín Ojeda, presidente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre a través de Exitosa, informó que están en contra de las declaraciones juradas para poder hacer los viajes interprovinciales. Sin embargo, lo que sí estamos un poco, y hemos puesto nuestro punto de vista en contra, es la famosa declaración jurada que tanto ha lavado Minsa, y sinceramente no le vemos ningún sentido porque al contrario, no podemos tener ese intercambio de papeles, de lapiceros, de declaración jurada, que no tendría sentido en una época tan contagiosa, y que al contrario, esta declaración de jurada, ustedes pueden ver, el contenido va a originar más que nada un intercambio de fluidos, por Dios. Y cuando lo escuchamos, y cuando escuchamos que lo den como una maravilla, por favor, punten contra, yo estoy seguro que el colegio médico nos escuchara, y que seguro nos va a escuchar a través de Exitosa, nos estará de acuerdo. De la misma manera, el presidente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre mostró su desacuerdo con las desigualdades de disposiciones en el viaje terrestre y aéreo. Lo que sí también estamos un poco, no de acuerdo, es que el transporte aéreo, a pesar que tiene las mismas condiciones técnicas de nuestros buses, que tienen aire acondicionado, está viajando sin ningún tipo de objeción, sin ningún tipo de separación. No, nosotros vamos a cumplir lo que dice la norma, que aquellos buses que tengan la separación viajen al 100%, pero solamente para que el gobierno sepa, cada modificación del bus en este momento nos está costando mil dólares, y somos 6.500 buses. Aquellos que no puedan hacer la separación, lógicamente van a estar estableciendo ventana a ventana en el viaje. El Ministerio de Cultura dispuso el ingreso de una brigada de respuesta rápida sanitaria a la Reserva Territorial Cucañapare, Nahua, Nanti y otros, ubicada en Ucayali, tras reportarse el primer caso positivo de coronavirus en la comunidad Santa Rosa de Serjali. En el ámbito regional, una persona falleció y tres resultaron con heridas tras el vuelco de una ambulancia en la carretera Quillabamba-Cusco, altura del sector Piri, jurisdicción del distrito busqueño de Ollanta y Tambo, informó hoy la Policía Nacional. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Hoy en nuestra portada, no pagarán a bancos usureros hasta que el Banco Central de Reserva les obligue a reducir intereses abusivos, advierte la Asociación de Deudores.